¿Dónde está la gente que es soltera aquí? ¿Dónde están los solteros? Aguántate ahí, sobecito, sobecito, sobecito Los solteros con la mano arriba aplaudiendo Todo el que sea soltero que aplauda Ajá, ahí, ahí, ahí Las mujeres solteras que no las veo Y los palas que son solteros Ajá, te vi, te vi Los muchachos de Melba La comparsa del sabor Dígalo ahí Con la mano arriba Y el que no levanta la mano no quiere a su mamá El que no levanta la mano no quiere a su mamá Con la mano arriba aplaudiendo, aplaudiendo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva, viva! Llévatelo María Suénalo, 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 suénalo Les suena el bombón, les suena el tambor Y el suene el rayón y la campana también Suéngalo, suéngalo, suéngalo